Los cuartos de final llegan a su fin, con un dominio casi total de China. Te lo cuento todo aquí, en El Heraldo. El inicio de los cuartos de final nos dejó una triste historia. La despedida de Occidente con la derrota de NRG frente a Weibo. Y es que a pesar de que la escuadra norteamericana plantó cara a su rival durante todo el primer juego, esto no sería suficiente para detener a la potente dupla Light Crisp, quienes fueron claves en lo que terminó siendo un contundente 3-0. Pasamos al segundo día, donde Genji y Bilibili protagonizan el mejor partido de la semana. En las dos primeras partidas, Bilibili dominó abrumadoramente, quedándose con todos los objetivos del mapa y acabando ambos juegos en menos de 30 minutos. Cuando todos esperábamos una barrida en un tercer mapa, ambas escuadras nos dieron un partido de más de 46 minutos, donde el campeón coreano despertó gracias al trabajo de Doran y Pace para finalmente lograr el descuento y luego el empate, en lo que fue un gran despliegue colectivo por parte de Genji. Lamentablemente, la remontada no se hizo realidad, pues Bilibili volvería a tomar las riendas en el quinto y último juego, con un sobresaliente desempeño de Shun sobre Pinut en la jungla. Por lo que luego de 34 minutos, BLG ganaría el juego y la serie, eliminando nuevamente a Genji, tal y como ya había sucedido en el MSI. En la tercera fecha, enfrentamiento de titanes, China contra Corea, JBG en contra de Katie Roster. La serie empezó con una sólida victoria de Katie en el primer juego, gracias principalmente al trabajo colectivo del conjunto coreano. Sin embargo, el campeón chino no demoraría en reaccionar, para así tomar la batuta en el segundo y tercer juego, destacando especialmente el desempeño de Ruler. Ya en el último mapa, parecía que Katie se había recuperado e incluso parecía ser capaz de lograr el empate. Pero una gran jugada de Ruler y Knight, en el varón del minuto 24, terminó por enterrar sus ilusiones. Rango, a ver si se lo roba aquí el equipo de JBG o que va a intentar Ruler. ¡Uy! ¡Muy cuidado con Ruler! Apareció con todo, y aparece la onda de choque. Se despertaron los carriles, con el Fendi Gaming, la tormenta que no es buena, ya está, se acabó. Ruler nomás, el rey las haciendo de las suyas. Se va a quedar con la serie, con el pase a semifinales. En el último día, conocíamos al último sobreviviente de Corea, T-1 en frente de LNG. Y vaya que sí está vivo, pues el tres veces campeón del mundo no tuvo piedad y se llevó la serie con una dominación bestial sobre su rival. T-1 se quedó con todos los dragones, varones y tan solo se dio un heraldo, además de seis torres, en una serie que duró menos de hora y media. Un auténtico récord en el certamen. Ya que estamos hablando de T-1, recordemos lo destacado de la semana, siendo el equipo coreano el último representante del país y la única manera de que la Copa del Invocador se quede en casa. Y es que no podemos ignorar que el Mundial está siendo dominado por los equipos chinos, con tres de sus cuatro representantes en semifinales. Aún así, T-1 sigue siendo una amenaza. Faker y compañía no solo han sido un dolor de cabeza para los equipos de la LPL. También han demostrado no tener rival cuando se trata de dominar el mapa, siendo la escuadra que menos torres y objetivos neutrales cede. Con victorias bastante rápidas y una baja media de muertes en contra, hablamos de un equipo consistente en todos los aspectos. El próximo rival de T-1 será JDG, una auténtica final anticipada. ¿Crees que T-1 logrará llegar a su sexta final o tendremos un nuevo campeón? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Te recuerdo las fechas de la siguiente semana. Huevo en contra de Billy Billy y JDG en contra de T-1. No te lo pierdas y síguenos en las redes sociales. Así cerramos los cuartos de final. Los esperamos la próxima semana para saber todo lo que pasó en estas semifinales. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.